En la presente temporada en la que aumenta la temperatura, debemos tener ciertos cuidados para no ver descompensada o afectada nuestra salud. Mediante un comunicado, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan la protección de la piel mediante filtros solares, el uso de lentes oscuros, sombrillas, sombreros, playeras, blusas y camisas de manga larga en colores claros, así como mantener una buena hidratación. Sí, ahorita con la calor, bueno, la lluvia de ayer y la calor de ahorita es un poquito fuerte, pues más que hidratarse, tomar agua, hielo, pues muy poco para no enfermarnos de la garganta, pero sí, tomar mucha agua nada más. Por ejemplo, andar bien preparado con la gorra o algo para que, bueno, ahorita está nublado, pero pues al rato que salga el sol. Las ventas de nieves y aguas han incrementado de manera considerable durante estos días de intenso calor en la ciudad de León. Como el 50% se incrementaron por el calor, más que en el fuerte es el agua. ¿Qué es lo que te piden? ¿De qué sabor? De lima, limón, que es lo que más quita la sed. Sí, porque las de leche como que no se les antoja. Los horarios en los que se recomienda evitar la exposición directa al sol son de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, que es el lapso del día que más fuerte llegan los rayos solares. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.